Contento por cumplir 55 años, es todo un acompañamiento a la provincia durante su existencia, porque la provincia tiene el año 58, vida institucional, y la Terea Neuquina acompañaba de sus comienzos del nacimiento de la provincia, toda su vida institucional, acompañando todo el desarrollo que se ha efectuado en la provincia, que es muy importante, con un futuro más importante todavía, todo esto que se está haciendo y trabajando, que nuestro gobernador lleva adelante hace varios años, lo que es la explotación de los nuevos hidrocarburos en la provincia, que plantea una proyección más que interesante, un crecimiento realmente exponencial, donde todos debemos estar preparados para enfrentar esta situación. Creo que hemos acompañado ese crecimiento, hemos sido ejemplo a nivel nacional, como institución que se dedicó a la explotación de los juegos de azar, hemos sido ejemplo desde el punto de vista que han venido a visitarnos, a copiar nuestra administración, nuestra implementación de los juegos, y bueno, tenemos el orgullo de decirlo, que lo hemos hecho con un plantel de profesionales y empleados, comparado con el resto de la provincia, es la cuarta parte de lo que utilizan las otras provincias, y bueno, hay un esfuerzo de trabajo en equipo, y siempre acompañado por el gobierno provincial de turno, que nos ha facilitado todas las herramientas para llevar adelante este desarrollo y acompañamiento hacia el Estado provincial y también hacia la comunidad. He buscado vivir, bueno, gran parte de estos 55 años de la institución, desde el 4 de octubre del año 75, vine a esta institución a trabajar, lo he hecho en todos los niveles, y bueno, aprendiendo junto con ella, y aprendiendo, participando a nivel nacional de organización, de la organización que es la que crea todas las loterías, a LEA, y bueno, también he tenido la oportunidad de trabajar a nivel internacional, de haber sido presidente de Cibelae, y haber estado en la mesa directiva de la Asociación Mundial de Loterías representando a Argentina y a Neuquén en particular. Gracias por ver el video.